¡Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi canal! Yo soy Miriam Malo, que si no estás suscrita a este canal, no sé a qué estás esperando para suscribirte y formar parte de nuestra familia. Estoy encantada por todos los nuevos suscriptores, os doy la súper bienvenida. Y este canal de lo que se trata básicamente es de mis hobbies, de moda y maquillaje. Espero que te guste el contenido y hoy lo que voy a enseñaros es unas compritas, bueno un haul, de cositas básicamente que me han llegado. También cositas que yo me he comprado por mi cuenta y las he querido juntar. Ya sé que dentro de nada empieza el periodo de rebajas, pero estas cositas las tengo desde hace ya más de un mes que las pedí. Pero como ya sabéis estas tiendas a veces tardan tiempo, entonces me han ido llegando poquito a poco y aquí las tengo para enseñarlas. Bueno, la primera cosita que os voy a enseñar son los bolsos y en esta ocasión, mirad, mirad qué cosa más cookie. Es una mochila, ¿vale? Aún no la he utilizado, como veis tiene ya el precio y todo. Pero me encantó por el color. Este color en rosa pastel que tiende un poquito a morado, también es nude. Me pareció muy fácil de combinar. También lo puedes llevar agarradito de este hasta que parece un bolso, pero dentro lleva correas para que le pongas para hacer mochila. Entonces se me ocurrió que, por lo menos yo con los niños, muchas veces lo más cómodo es ponerte la mochila y llevarla a la espalda y así tienes las manos libres para agarrarlos y correr detrás de ellos y todo lo demás. Y esta mochila creo que es de Runway. Los links de todo van a estar abajo en la cajita de información por si a alguna le gusta algo y le interesa. Y también si tengo cupones de descuento o lo que sea, todo estará abajo. También de Runway me mandaron este pantalón de aquí, que sin duda es mi pieza favorita de todo lo que tengo. Me ha encantado, pero sobradamente, por el estampado de flores que tiene. Es preciosísimo. Y la tela, el material es súper, súper buena calidad. Es elástico, me encanta. Tiene rotos las partes de las rodillas. Queda súper bonito puesto y en serio que te puede salvar de cualquier apuro. Depende de cómo lo combines, lo puedes llevar en una ocasión más formal, elegante o también algo casual para día a día. También de Runway pedí este bolsito de aquí, que también me encantó. La verdad que yo pensaba que iba a ser un pelín más grande, pero es perfecto para llevar las cositas súper básicas, en plan para irte al cine o para ir a salir a cenar. Es muy bonito, ya os digo, chiquitito y lo puedes llevar colgado así, de ladito. Bueno, aquí no se ve, no entra en pantalla, pero me encanta. En serio que está súper bien, la calidad y todo está muy, muy bien. Mirad, este está muy chulo. Bueno, y siguiendo por Runway también me mandaron esta especie de blusa kimono de aquí, que me encantó. Me encantó que fuera negra y las flores que tenía. Luego también la parte de las mangas no son mangas normales, es un poco manga más que acaba la punta, o sea, la parte de abajo acaba un poco acampanada, pero no llega a tener volante. Muy cómodo, muy fresquita la tela y ya os digo, se ata, se pone a tu medida, como lo quieras llevar, más entalladito, más flojito, eso ya como te guste y está muy chulo, me encanta. Vale, otra pieza que me mandaron de Runway fue esta especie de, pues, jerseycito, camisa, camiseta, no sé cómo describirlo, porque la tela es una tela como de un neopreno muy fino, es chulísima, en serio que así en la percha no se llega a apreciar, pero queda puesta súper bonita, muchas me preguntasteis de dónde era en el vídeo de Outfits, que ya la he combinado, y ya os digo que está súper chula. Ahora en verano, pues como que no la voy a usar tanto porque hace calor, pero en cuanto llegue el otoño y invierno la voy a usar muchísimo, me encanta. Y también de Runway, otra de mis piezas favoritas de este haul es estas zapatillas, especie de zapatilla sueco tan bonitas que me encantan. O sea, si os enseño la suela vais a echaros a llorar de lo sucia que está, pero es que mirad, ya las he usado, esto es prueba de que han tenido batalla, de que las he usado muchísimo, de verdad que me las pongo casi todos los días, porque vas cómoda como en deportivas, pero al ser abiertas, pues encima como que no pasas calor, esto es ideal. Además, el material que tiene es como una especie de plástico que resbala, entonces lo bueno es que, por ejemplo, las tipo Converse no las puedes lavar así con una toallita porque no les salen las manchas, pero estas si se te manchan o lo que sea, le pasas una toallita y se te quedan totalmente limpias. Y es que eso es perfecto, porque yo no sé cómo hago, pero mancho todo un montón. De la tienda Shein me mandaron dos cositas, y la primera cosita que me mandaron fue este vestido de aquí tan bonito que me ha encantado, en serio es súper súper bonito, me encanta porque es largo, pero no es tan tan largo, a ver, me llega como hasta los pies, pero se llegan a ver las sandalias, aunque lleve sandalias bajitas se me ven, y eso me encanta porque estoy súper cómoda, porque con otros vestidos son tan largos que vas arrastrando y te tienes que poner unas plataformas u otra cosa, pero con esta no te hace falta. Queda súper bonito, queda flojito, pero luego tiene aquí un elástico y en talla en la cintura le puedes añadir un cinturón marroncito o alguna otra cosa para darle ahí otro toque, pero me ha encantado, de verdad que me lo he puesto muchísimo. Y la siguiente prenda que os enseño es esta camiseta tan mona, fijaros, es una camiseta súper básica, normal, pero la manga es la que tiene el toque distinto, me ha encantado, es como muy fina, de algodón, tiene un toque muy elegante, no sé, la veo casual, pero yo me la pondría, por ejemplo, si la quieres con unos tacones y unos vaqueros, unos mom jeans así apretadita aquí, unos mom jeans, y luego ponerte unas sandalias marrones, algo así, tiene que quedar chulísima. Bueno, y en H&M el mes pasado, es que esto no sé si os lo había enseñado o no, pero como lo saqué combinando en el vídeo de Office, digo, pues por si no os lo he enseñado, os lo enseño en este haul, me compré este suéter de aquí, súper básico, me encantó por la combinación blanco y negro, pero fijaros, es que no tiene nada, pero piezas así tan simples son las que a mí me encantan en el armario, y bueno, la cogí porque también estaba en descuento, costaba 7 euros, de normal valía 15 y lo pusieron a 7, y me encantó también el tipo de manguita, así algo retro, no sé, me gustó muchísimo, y también ya lo saqué en el vídeo de Outfit. Y también en H&M compré esta otra camiseta de aquí, que también me pareció muy mona, por ser la formita así un poco retro, no sé, me recordó a los años 80 un poco, y me gustaron los colores de la camiseta, así rosita clarito, digo, bueno, pues por ejemplo, con esta mochilita tiene que ir muy mono también, y con unas deportivas blancas, y unos vaqueros negros con los estos rotos, no sé, se me ocurrió así algunos outfits que podía hacer con ella, y costaba solamente 3 euros, así que me la llevé. Y otra prenda que creo que nos enseñé en el último haul fue esta de aquí, es que no estoy segura, pero digo, por si acaso, os la enseño. Y es una camiseta súper básica también de Primark, me gustó muchísimo este colorcito, así como verde agua, muy bonita, y muy básica, muy cómoda, muy fresca, así para el día a día, perfecta. Y esta me costó creo que 5 euros, no sé, por ahí. Bueno, ahora os voy a enseñar unas cositas de otra tienda que no recuerdo muy bien los nombres de estas dos tiendas, creo que son. Entonces, como no lo recuerdo, lo voy a dejar escrito por aquí, y si no, todos los links estarán abajo en la cajita de información para que los tengáis. Y bueno, la primera pieza que os enseño es esta de aquí, que es como un vestido, un vestido que es gigantesco, porque mide como 3 metros o así, es súper mega largo. Reconozco que no tiene nada que ver con lo que yo vi en la página, o sea, para mí esta es una pieza que me ha decepcionado bastante, y os explicaré por qué. Porque no tiene forro, entonces es súper transparente, tienes que ponerte un vestido debajo, porque esto solo no lo puedes llevar. Lo que yo estoy pensando es que me lo voy a llevar si nos vamos de vacaciones a la playa, o algo así, entonces para la playa creo que sí, y lo que haré es cortarle un poco la parte de abajo, porque de verdad que tiene cola y todo, o sea, va como haciendo una cola gigante. Os enseñaré ahora cómo queda puesto. Es bonito, no es que sea feo, y la tela no es fea, pero es que es muy transparente, entonces pues tienes que ponerte algo debajo. Y sí, tiene aquí para entallar, y eso está muy chulo. Bueno, y otro vestido que me pedí fue este de aquí. Bueno, este no es tan transparente como el otro, este creo que sí que te lo puedes poner con una ropa interior adecuada o con una combinación, quizás, no sé, quizás también tengas que ponerle otro vestido debajo. Pero este sí, me ha encantado, es muy bonito, me gusta el estampado, me gusta la forma que tiene, aunque sí que me queda un pelín, bueno, sí, un pelín largo, pero bueno, con unas plataformas, unas cuñas de esparto queda ideal, y es muy fresquito, eso me encanta de los vestidos largos y faldas largas, ya vais a ver que he pedido un montón, porque es que es con lo que más cómoda voy, voy ancha, voy cómoda, no sé, a mí en verano me gusta ir más floja y no andar preocupándome de tanta historia, de andar preta con vaqueros, o sea, prefiero piezas más flojas. Y bueno, en la misma tendencia os enseño esta falda que me ha encantado, esta sí, me enamoró, ayer me la puse y estuve súper a gusto, súper fresquita, y sí, me la puse con las etiquetas puestas, las metí por dentro y me la puse, pero dije, la quiero estrenar ya y la quiero con etiquetas para el haul, para que las chicas vean que es nueva y cómo llega y todo. Entonces, bueno, esta faldita de aquí, ya os digo que ya me la he puesto, de hecho creo que ya tiene hasta una mancha, pero es que no me daba tiempo a lavarla y me encanta, el material es, no sé qué material es, pero es que es una pasada, a mí me recuerda al material de una camisa buena, de muy buena calidad, es que no sé, pero la calidad de esta falda, yo creo que es hasta mejor calidad que Zara, Cheyemi, todas estas, yo no sé por qué, pero esta falda, en serio, además no se transparenta absolutamente nada, los colores son preciosos, súper combinables con todo, con negro, con blanco, con azul, con vaquero, con marrones, con todo lo puedes combinar. Esta sí que os la recomiendo al 100%. Y la siguiente piecita que me llegó fue este bañador de aquí, que bueno, ya sabéis que tengo ya muchos bañadores, pero este también me llegó pues más tarde que los otros, entonces no lo pude incluir en el haul anterior, y es muy mono, me gustan mucho los colores, tiene flores, algo distinto a lo que tenía, porque me pedí muchos oscuros, y este lo dije, bueno, con un estampado así de flores, ya me lo he puesto y queda muy bonito puesto, me gusta mucho, así que os lo recomiendo, tiene sus copas también para que no andes enseñando nada de más. Voy a enseñaros una pieza que no sé si me gusta o no me gusta, creo que no me gusta, es bonita la falda, el concepto en sí es bonito, es una falda larga y tiene abajo como una especie de cola, cola sirena, es muy bonita, o sea, no digo que no, pero el problema está en que es un poquito transparente, y ese no es el problema, el problema es que tiene unos bolsillos aquí que no sé para qué los han hecho, el caso es que ahí te hacen una especie de bolsa, entonces ahí se supone que tiene que quedar entalladito y no hacerte ningún tipo de bolsa, así que yo no sé si es que soy yo que estoy defectuosa o es la falda que no está del todo bien hecha, pero eso es lo que no me ha terminado de gustar. Bueno, la siguiente pieza que os enseño no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que pedía, me lo he probado y tampoco sé si me lo animaré a poner o no, porque es un poco rara, es esta especie de chándal con campana, con volantes, fijaros, tiene unos volantes en las piernas y en la parte de abajo un volante grande, entonces no es que quede feo puesto, si lo combinas bien con una blusita blanca y unos taconcitos queda chulo, pero no sé, es como que es muy grande o yo siento que es muy grande. De todas formas, igual es que me mandaron la talla M, igual una talla S queda más mono, pero es que el problema que le veo es eso, que es como muy grande. Y bueno, la siguiente pieza que os enseño es esta especie de batín de aquí, que bueno, aquí podéis ver que parece la bata del médico o del dentista, pero la verdad que luego puesta no queda así, queda bonita, tiene una corredita para que la anudes y no sé, el tipo de cuello es distinto, diferente a lo común, sí que es verdad que le falta planchar, pero es que me acaban de llegar literal ahora, lo acabo de abrir y no me ha dado tiempo de plancharlo, pero la verdad que sí que está bien, que este sí que me ha gustado, que si me lo pondré ya me lo veréis después. Pues nada chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero de verdad que las cositas os hayan gustado, que le deis a me gusta si os gustan este tipo de vídeos, si os lo pasáis bien con las compritas. Muchísimas gracias por verme, suscríbete si no lo has hecho todavía y acuérdate que también me puedes seguir tanto en las redes sociales, que es mi Instagram, que es donde más activa estoy, Instagram y Facebook, y también me puedes seguir en mi canal de vlogs, ahí podéis ver mi vida diaria como mamá. Nos vemos pronto con un nuevo vídeo, un besito para todos y a disfrutar del verano. Adiós.